Para luchar contra la violencia hacia las mujeres, tenemos una serie de propuestas que tienen que ver con el trabajo conjunto entre los distintos ministerios. Por un lado salud, por otro lado seguridad y por supuesto desarrollo social, coordinando todo desde el Consejo de la Mujer. En este caso tenemos que trabajar en educación, seguir fortaleciendo la comisaría de la mujer, seguir fortaleciendo las guardias las 24 horas y por supuesto las casas refugio para todas las mujeres en todo el territorio. Hoy tenemos recursos, tenemos personal que hay que seguir contribuyendo a que sea interdisciplinario y la presencia permanente en materia de rescate de las mujeres. En el caso de la violencia de la mujer hay que poner mano dura. A los tipos que castigan a una mujer hay que castigarlos como ellos castigan a una mujer. Tienen que ir presos los tipos que le pegan a una mujer. No puede ocurrir más estas cosas que están pasando con la violencia de la mujer, que las matan como si mataran a un perro. Eso es cuestión de que el gobierno se ponga firme y hacer leyes que la justicia no las pueda violar en los jueces. Porque a veces son las justicias las que tienen leyes que le permiten que un tipo que maltrata a una mujer le pega, la mata, y al otro día el tipo está suelto. Hay que ponerse duro con ese tema. Si no defendemos a la mujer no estamos defendiendo a la madre nuestra. Hay que defender a la mujer cueste lo que cueste. Caiga quien caiga. No hay que tenerle miedo a eso. Es cuestión de ponerse firme y poner una ley que realmente castiga al tipo que maltrata a una mujer. Yo en ese sentido creo que hay que ser duro. Sí o sí hay que tratar por todos los medios de que la mujer sea defendida y el Estado tiene que estar para defenderla. Mire, con el tema de la mujer, yo primero quiero decirle que yo soy provida. Yo estoy convencido de que el aborto es un crimen. Para mí el aborto no tiene que existir. El Estado tiene que estar al frente de esto cuando tenemos problemas con casos de incluso de menores, porque el tema pasa por ahí, el peor caso son los menores. El Estado tiene que estar presente atendiendo a esos problemas. Tiene que hacerse cargo de las personas que están en esa condición y darle la posibilidad de que llegue a cumplir con el embarazo como corresponde. Y hay que desburocratizar una ley de adopción que sirva para que todo el mundo con facilidad pueda tener acceso a poder adoptar un chico y ponerse de acuerdo con la madre, que en este caso es la que tiene, que a lo mejor no va a estar en condiciones de criarlo y que pueda tener la posibilidad de dárselo a una familia que realmente lo pueda criar y bien. Incluyendo de que ese chico pueda saber desde el primer día hasta que crezca, empiece a crecer cuál ha sido su verdadera madre. Y que sea un acuerdo con quienes son los adoptantes para que ese chico sepa quiénes fueron los padres biológicos y cuáles fueron los padres del corazón. Yo creo que eso sí hay que tratar de hacerlo sí o sí. Hay que declarar la ley de emergencia en violencia de género en toda la provincia. Es necesario que se destine un presupuesto acorde, ya sea para la construcción de refugios, ya que en la provincia los que hay son pocos. Y sabemos que según informes de instituciones y otras organizaciones, es necesario un hogar cada 10.000 habitantes. Esto sirve también para dar asistencia psicológica y legal, gratuita para las víctimas. Acá el gran problema es la falta de presupuesto. Y sabemos que la provincia destina poco y nada para terminar con la violencia. Con respecto al aborto, nosotros desde el MST y nuestra agrupación de mujeres, Junta y la Izquierda, estamos totalmente a favor del derecho al aborto. Participamos activamente de la campaña para que se legalice. También es importante que se aplique la ESI, Educación Sexual Integral, en todas las escuelas y en todos los niveles educativos de la provincia. Por eso para nosotros es importante también la separación de la Iglesia y del Estado, que se deje de subsidiar a la Iglesia Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!